Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. El Chromecast es un aparato muy útil, pero es bastante limitado. Una de las limitaciones que tiene es que solo se puede conectar a una red wifi, así que si os lleváis el Chromecast a otro sitio, no va a funcionar si no lo configuráis con la nueva red wifi. Esto puede suceder, por ejemplo, si os queréis llevar el Chromecast al chalet o si lo queréis utilizar en un hotel si estáis de viaje. En este vídeo os voy a explicar dos formas para cambiar la señal wifi, además de cómo hacer la configuración inicial. Antes de empezar, si queréis disfrutar de 4 meses gratis de Apple Music, abajo en la descripción tenéis el link y las instrucciones. La primera forma de cambiar la wifi es hacerlo a través de la aplicación Google Home. Con el Chromecast encendido vamos a entrar en la aplicación Google Home. Ahí tenemos que seleccionar nuestro Chromecast. En mi caso se llama comedor. Al entrar hay que darle al símbolo de la rueda de ajustes de la parte superior derecha. Entonces se abre el menú de ajustes, donde nos indica la señal wifi a la que está conectada. Ahí mismo tenemos una opción que pone olvidar, si pulsamos en olvidar tenemos que confirmar dándole a borrar la red. Ahora en la televisión el Chromecast muestra la pantalla de configuración. Lo que tenemos que hacer es volver a configurarlo de nuevo, como la primera vez. Para eso tenemos que pulsar en el símbolo más de la esquina superior izquierda y darle a configurar dispositivo. Después le damos donde pone configurar nuevos dispositivos y seleccionamos nuestra casa. Aunque no estemos en nuestra casa no pasa nada, ya que funciona exactamente igual. Le damos a siguiente y la aplicación se pone a buscar dispositivos. Seleccionamos el Chromecast y le damos a siguiente. Ahora nos dirá que está estableciendo conexión con Chromecast. Si aparece el código de cuatro dígitos en la pantalla le damos a sí. El siguiente menú lo podéis ignorar y después nos dice que tenemos que seleccionar la wifi a la que lo vamos a conectar. Seleccionamos la nueva wifi y le damos a siguiente. Una vez se conecta en la televisión nos aparecerá algún fondo de pantalla y en la aplicación nos pide seleccionar una habitación. Ahora solo hay que seguir las instrucciones y listo. La otra forma de hacerlo es resetear el Chromecast. Esto también puede ser útil si por alguna razón el Chromecast no enciende o se queda rayado. Si os fijáis en el borde del Chromecast hay un botón. Con el Chromecast enchufado a la luz lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón unos segundos. Entonces el LED empezará a parpadear cada vez más rápido, hasta que llega un momento que cambia de color y se pone blanco. Entonces el Chromecast está totalmente reseteado y solamente tendríamos que volverlo a configurar. Como podéis ver es muy sencillo hacerlo de las dos formas. Así podéis llevaros el Chromecast a cualquier sitio y configurarlo con una nueva wifi. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.